Hola a todos, agradezco la cordial invitación del Comité Organizador de este Summit Las Pagan 2021 para hablar de un tema muy importante, sobre todo porque se presentará durante este Summit el consenso sobre el manejo actual de alergia a las proteínas de la leche a la vaca y el tema del que yo les voy a hablar es el papel que juegan los bióticos, específicamente los prebióticos y simbióticos en una fórmula infantil como una herramienta actual terapéutica en el manejo de alergia a las proteínas de la leche a la vaca. La alergia a las proteínas de la leche a la vaca es la alergia alimentaria más frecuente en el periodo de los lactantes debido a que existe una gran cantidad de bebés que son alimentados con una fórmula infantil que vamos a llamar convencional, principalmente diseñada a partir de proteínas de leche a vaca maternizadas. Sin embargo, hemos visto con el tiempo, desde hace aproximadamente dos décadas, un aumento en la incidencia y prevalencia de alergias alimentarias, principalmente a la proteína de la leche a la vaca, pero también una continuación de complicaciones asociadas tanto al diagnóstico como al manejo del mismo desde el punto de vista nutricional con carencias asociadas a dietas restrictivas como una progresión del fenómeno inflamatorio con otro tipo de alergias alimentarias conocido como la marcha alérgica y enfermedades incluso funcionales digestivas como son los trastornos gastrointestinales funcionales. En la agenda hablaremos brevemente de generalidades de alergia a la proteína de la leche a la vaca y después tocaremos el tema de la importancia de la disbiosis o el cambio que tiene la microbiota de estos bebés que se exponen de forma temprana a una proteína antigénica y que da lugar a la enfermedad y hablaremos por último de la importancia que tienen actualmente estos bióticos. La definición de alergia de forma tradicional la identificamos como un tipo de reacción adversa a los alimentos mediada inmunológicamente de tipo inflamatorio que afecta de la boca, el ano y otros órganos del cuerpo humano, pulmón, piel, de acuerdo, asociado a una respuesta inmunológica por anticuerpos IGE específicos de tipo celular o mixto donde existe una alteración de un eje tanto la dieta como la exposición a una proteína antigénica como cambios en la composición microbiana que dan como resultado una alteración o disregulación en la programación inmunológica del recién nacido conocido como fallas a la tolerancia o en la tolerancia oral. Entonces es una cadena de eventos que se pueden presentar y se presentan desde el primer periodo postnatal. Es decir, estos cambios son muy tempranos y entonces consideramos siempre factores de riesgo que pueden asociarse a fallas en la tolerancia oral. Desde el punto de vista tradicional de la alergia sabemos que existe un riesgo genético generacional asociado a la presencia de enfermedades alérgicas en los familiares. Sabemos cuando hay un familiar afectado hay un 10% de riesgo, cuando hay dos familiares afectados hasta un 30-40% y si son dos familiares, papá, mamá o hermanos, hasta un 70-80% de riesgo. Sin embargo, estos casos o este tipo de factores pueden darse o se pueden presentar a través de esta generación, tardan tiempo. Por el otro lado, los factores epigenéticos ambientales que actúan como estresores de esta programación inmunológica que se asocian a cambios en este eje de la exposición proteica con cambios a la composición microbiana que ocurren desde los primeros momentos de vida asociados a la salud materna en el periodo gestacional, con el uso de antibióticos durante este mismo periodo o en el momento postnatal inmediato. La forma de nacimiento que obviamente induce una composición microbiana distinta si el bebé nace por el canal vaginal o por la vía abdominal, si es prematuro, si es sometido a ayuno, si tiene alguna cirugía o algún evento inflamatorio del tubo digestivo que modifique esta composición microbiana y afecte la programación inmunológica. La presentación clínica de la alergia la conocemos muy bien todos. Sabemos que se puede presentar de diversas maneras asociado al mecanismo inmunológico que predomine en este fenómeno alérgico, ya sea asociado a anticuerpos IgE o no asociado a anticuerpos IgE. Y se pueden presentar, como ustedes pueden ver en esta tabla, donde vemos las diferentes características de la alergia a las proteínas de la leche a la vaca según o asociado a la respuesta inmunológica. Y esto es muy importante porque yo sé, y lo hemos dicho quizás en otros foros, es difícil hacer la distinción clínica entre una alergia a las proteínas de la leche a la vaca mediada por anticuerpos IgE específicos o no. Sin embargo, con esta tabla podríamos sí poder establecer una distinción por tiempo de presentación, la que es inmediata en primeras dos horas, asociada a IgE, el tipo de severidad, incluso llegando a un efecto anafiláctico asociado a anticuerpos IgE específicos, la duración. Sabemos que el hecho de tener una respuesta IgE específica puede prolongar o retrasar el desarrollo de tolerancia oral comparado con las respuestas alérgicas no mediadas por anticuerpos IgE. Desde el punto de vista diagnóstico, ven ustedes cómo sí existen métodos diagnósticos que pueden definir la respuesta asociada a anticuerpos, ya sea por pruebas cutáneas o determinación en sangre de estos IgE específicos. Y los síntomas, en las publicaciones más recientes sabemos que las respuestas asociadas a IgE son multisistémicas, afectan el tracto gastrointestinal y además piel, el tracto respiratorio, a diferencia de las respuestas no mediadas a anticuerpos IgE, que tienen una mayor presentación gastrointestinal y el mixto, que es una combinación de ambas, vemos cómo pueden también tener ciertas características dependiendo del fenómeno que predomine. Y en esta tabla les ilustro, cuando pensamos en una alergia que es inmediata, el niño toma la fórmula infantil y tiene una expulsión forzada y con las siguientes tomas vuelve a presentarlo con distensión abdominal, con eventos de laryngospasmo o espasmo del cricofaringeo que se puede hacer o incluso la presentación de dermatitis atópica, entonces enfrentaríamos una alergia lo más probable asociada a anticuerpos IgE específicos, a diferencia del niño que puede presentar los síntomas a partir de los 7 o 14 días del consumo de la fórmula infantil, en niños incluso alimentados de forma mixta con leche humana que pueden tener síntomas como reflujo, cólico, distensión, estreñimiento, hasta casos más graves como la presencia de sangre en la evacuación, como una proctocolitis o incluso enterocolitis asociada o inducida por proteínas de leche de vaca y es una presentación distinta, sin embargo, como yo se los comenté, estas alergias no mediadas a anticuerpos IgE tienen una característica que puede ser transitoria y tener un desarrollo de tolerancia más temprano. En la fisiopatología obviamente es una respuesta donde la inflamación del tracto que se ocurre o se presenta en el tubo digestivo tiene efecto regulador del resto de la respuesta inmunológica en el cuerpo humano, es decir, la inflamación que ocurre en el tubo digestivo puede alcanzar a otros órganos, pulmón, piel, tracto geniturinario, pero lo más importante es que a nivel del tubo digestivo existe una alteración del mecanismo de barrera o protección en el epitelio gastrointestinal que permite un mayor paso de macromoléculas antigénicas y eso obviamente es un efecto que puede aumentar la sensibilización en etapas muy tempranas asociado a cambios o asociado a una composición microbiana por bacterias que son patogénicas, una menor cantidad de bacterias benéficas y entonces la educación inmunológica que nos lleve a la tolerancia oral puede retrasarse y tener una menor cantidad de citocinas antiinflamatorias o que promuevan la presentación de linfocitos T reguladores que son los principales linfocitos asociados a tolerancia oral y eso tiene un impacto en el desarrollo o maduración del sistema inmune innato y adaptativo. Hay que recordar que el epitelio del tubo digestivo, el tracto gastrointestinal tiene dos funciones muy importantes, por un lado siempre ejercer el efecto de protección contra agentes patógenos y reconocimiento de comensales para el desarrollo de tolerancia oral y el otro muy importante, la digestión y absorción de macro, micronutrientos, agua y electrolitos, pero existe una interacción microbiana constante entre la luz del tubo digestivo y el epitelio intestinal. La pregunta es cómo ocurre esto de una forma ordenada y recuerden muy importantemente el tubo digestivo, el sistema gastrointestinal inmunológico gastrointestinal conocido como tejido linfóide asociado intestino alberga el 70% de las células inmunológicas. La barrera intestinal es el objetivo más importante para poder modular la respuesta inmunológica, ¿por qué? Si nosotros podemos hacer una selección de los antígenos que pasen a través de este epitelio y sean captados por células adecuadas como células dendríticas y esa información la lleven abajo, por debajo de la lámina propia, a donde están las placas de Peyer y los nódulos linfáticos mesentéricos de una forma ordenada, pues la respuesta inmunológica dará lugar de una respuesta TH0 o TH2 que ocurre durante la gestación para evitar el aborto a una respuesta T reguladora. De tal suerte que en esta permeabilidad existen barreras físicas integradas por las mismas células o enterocitos donde vamos a tener células de Panet que además producen defensinas, células de Goblet que producen ese moco protector, vamos a tener enterocitos que actúan como células captadoras con receptores tipo TOL también y entre ellas uniones apretadas que al nacimiento pueden ser más permeables, pero estos actúan como esos poros que limitan el paso de antígenos, también tiene factores que son dinámicos, la producción de moco, inmunoglobulina secretora y está la microbiota que actúa como un mecanismo de barrera y por debajo de esta barrera de epitelio de células está el sistema inmunológico gastrointestinal con linfocitos T, linfocitos B, ¿de acuerdo? En los nódulos linfáticos mesentéricos. ¿De qué manera actúa o se compone esta forma de reconocer? Pues a través de la microbiota que tiene patrones moleculares asociados a patógenos en su pared celular. En los nódulos linfocitos existe una comunicación cruzada, un crosstalk, donde hay receptores, reconocimientos de patrones en células dentríticas, en los enterocitos, que pueden captar ciertas bacterias y permiten esa traslocación ordenada a través del epitelio intestinal para alcanzar ese sistema inmunológico. Y si se hace con una bacteria adecuada, captando un antígeno adecuado, obviamente la respuesta que esperamos es de tolerancia oral. Por lo tanto, esta comunicación, esta comunicación cruzada, ordenada a través de las células adecuadas nos permitirá alcanzar esto. Cuando esto no ocurre y son bacterias inadecuadas con células que captan una bacteria que no debe ser la que estamos esperando, se puede generar una respuesta inflamatoria. A su izquierda vemos cómo tanto los bióticos, prebióticos, probióticos, simbióticos son alimentos o estrategias terapéuticas nutricionales para poder modular esta microbiota y poder conseguir nuevamente este crosstalk coordenado. En la barrera intestinal, por lo tanto, interactúan diversos factores, la microbiota, la dieta, obviamente la susceptibilidad genética y la ausencia o no de una respuesta inflamatoria. Y la microbiota es capaz de interactuar con el sistema inmune innato, es decir, es capaz de generar efectos de barrera, la microbiota puede entrar en contacto o entra en contacto con el epitelio intestinal y estimula obviamente a las células de Goblet para producir moco, a las de Panet para producir tefencinas. Existe una transformación de linfocitos B a suelas plasmáticas para producir inmunoglobulina secretora y también para cerrar estas uniones apretadas mejorar las proteínas de la sonulina y sonula occludens y por otro lado también tiene un efecto inmunomodulador regulatorio para la mayor cantidad o producción de linfocitos T reguladores. Y en esta diapositiva vemos cómo una bacteria puede ser captada por células dendríticas a través del epitelio intestinal y la lámina propia alcanza nódulos linfáticos mesentéricos, placas de Peyer y existe esta comunicación de tal suerte que si tenemos un epitelio con una buena cantidad de moco, con uniones apretadas, con defencinas, es decir, una inmunidad innata adecuada, esta es capaz de generar una selección de antígenos y limitar esa permeabilidad para modular el sistema inmune adaptativo que dará lugar a linfocitos T reguladores, entonces cambiará un inmunofenotipo TH2 a un TH1 o un T regulador. La alergia a las proteínas de la leche a la vaca está caracterizada por inflamación y esta inflamación, como ya lo hemos comentado, se asocia a una barrera intestinal alterada, como lo pueden ver a su izquierda, con disminución de moco, una mayor separación de uniones apretadas, una reducción en la composición bacteriana de bifidobacterias y lactobacilos que genera una educación inmunológica inadecuada y estos cambios se pueden presentar o se presentan incluso previamente a la expresión de la enfermedad, de tal suerte que los momentos de modulación inmunológica a través de dieta y microbiota deben preceder la aparición de una enfermedad, deben tener un carácter preventivo, temprano, con un impacto a corto y largo plazo. La disbiosis es este cambio en la composición microbiana, conocido como normal, en bebitos alimentados con leche humana, donde los bifidobacterias y lactobacilos son la composición que es dominante. Sin embargo, cuando esto cambia y se excede la capacidad de adaptación, existen factores ambientales que no pueden ser modificados, obviamente generará cambios en la composición microbiana, pero eso tiene ciertas características que debemos saber. Existe con esta reducción de las bacterias buenas, un aumento de bacterias con efecto patológico o patobiontes, con un mayor predominio de gamma proteobacterias o enterobacterias y eso genera obviamente una señalización bacteriana con células especiales dendríticas o células presentadores de antígeno que darán lugar a una respuesta de inflamación muy importante. Entonces, una inflamación constante, ven ustedes, promueve obviamente una mayor estancia de patobiontes y si la dieta no se modifica, obviamente no tenemos la capacidad de recuperar bacterias que sean fermentadoras, acarolíticas, genéticamente diseñadas como son las bifidobacterias con carbohidratos de la dieta como son los oligosacáridos de la leche humana o prebióticos en fórmulas infantiles. Y existen patrones también que pueden estar dentro del núcleo familiar y patrones de susceptibilidad genética. La disbiosis, por lo tanto, en el escenario de la alergia a las proteínas de la leche a la vaca se asocia a una exposición temprana de bacterias patogénicas y un retardo en la colonización bacteriana con bacterias adecuadas si es un bebé que no toma leche humana y que puede tomar actualmente una fórmula infantil convencional que no tenga el efecto de enriquecer la composición o la microbiota del tubo digestivo de este lactante. Entonces, un niño con alergia tendrá reducción de bifidobacterias, lactobacilos, aumento de gamma proteobacterias y esto puede ser un efecto persistente. Vean, aunque habrá estudios o hay estudios donde existe una cierta recuperación de la microbiota, estamos hablando de educación inmunológica temprana. Por lo tanto, cuando hablamos de bióticos, la idea es por qué son importantes los bióticos y por qué hay niños con alergia, pero no hay que olvidar que el recién nacido que tenga un cierto riesgo para desarrollar una respuesta alérgica se beneficiaría de forma total de ocupar este tipo de estrategias terapéuticas. En la actualidad, en la alergia a las proteínas de la leche a la vaca, los que vemos este grupo de pacientes, sí podríamos hablar de un aumento en la prevalencia de alergia a las proteínas de leche a la vaca, no importando el estrato social. Incluso existen expresiones severas de enfermedades inflamatorias del tubo digestivo como de inicio muy temprano. Hablamos de enfermedad inflamatoria intestinal como enfermedad de Crohn. Y en el escenario de alergia a las proteínas de leche a la vaca, sí expresiones severas como enteropatías asociadas a la pérdida de proteínas o enterocolitis con híleo. Y otro aspecto muy importante es el reto que implica el manejo de la alergia a las proteínas de leche a la vaca en cuanto al tiempo. Es decir, si tenemos un niño con dietas prolongadas, más de dos o tres años, sin proteína de leche a la vaca, eso también tiene un impacto nutricional con deficiencia de vitamina D, de calcio, de vitamina A, que puede obviamente asociarse a importantes efectos deleterios y además la importancia del efecto del costo. Y hemos visto también lo que desde hace también más de 30 años, la marcha alérgica, la presentación de otras enfermedades alérgicas, pero la inflamación del tubo digestivo no solamente se asociará a enfermedades alérgicas, sino también a lo que llamamos marcha gastrointestinal, que es un término acuñado por mi maestro, el doctor Jaime Ramírez Mayanz, que se refiere a la presencia de síntomas digestivos motores, el niño que es el recién nacido con reflujo gastroesofágico, el preescolar que puede tener una dispepsia con dolor abdominal crónico recurrente, el adolescente o adulto con síndrome de intestino irritable. Estas son las teorías de esta persistencia de lo que hemos hablado, es decir, desde el punto de vista de la prevalencia hablamos de la ausencia de una microbiota por la mejoría, vamos a llamarlo así, de la higiene ambiental, una menor exposición a bacterias, tanto a nivel si vivimos en las ciudades, la carencia de mascotas, que eso induce fallas en la tolerancia oral, sobre todo la teoría de la biodiversidad. Y por otro lado, en los niños con alergia a las proteínas de la leche de la vaca, que están en este periodo de los primeros meses o año de la vida, los primeros 12 meses, donde debemos de reconocer que los antígenos de proteína de leche de la vaca pueden tener diversas vías, además del tubo digestivo para sensibilizar. Y uno muy importante es el otro órgano más grande del cuerpo humano, como lo es la piel, y a través de la ruta cutánea puede continuarse esta sensibilización que puede generar estas recurrencias o falta de tolerancia oral. En el manejo de la alergia a las proteínas de la leche de la vaca, tenemos prevención primaria, prevención secundaria y la prevención terciaria. La prevención primaria se refiere a, obviamente, reducir el riesgo de sensibilización generando o promoviendo la leche materna, evitando el consumo de alimentos procesados, promover el nacimiento por el canal vaginal, el parto y una introducción de una alimentación complementaria en el periodo adecuado. La prevención secundaria es ya tengo síntomas, tengo alergia y la idea es mejorar el patrón de crecimiento, aliviar síntomas, prevenir complicaciones que se pueden presentar a largo plazo, pero no hablaba acerca del pronóstico de acortar esos tiempos en el desarrollo de la tolerancia oral. En prevención secundaria hablamos de si un niño está alimentado exclusivamente con leche materna, el tratamiento es la dieta estricta a la mamá de todo lo que te pueda contener o cualquier alimento con proteína de leche de vaca y se toma una fórmula infantil, pues se lucen fórmulas extensamente hidrolizadas de proteínas para casos o cuadros leves o moderados o fórmulas de aminoácidos para casos severos. Pero nosotros saber que el pronóstico de estos niños podría irse hasta los 3 años o en algunos casos hasta los 7 años, entonces se debe tomar en cuenta si existen herramientas para poder acortar y mejorar el pronóstico de estos niños a través de la inducción de la tolerancia oral, a través de cambios en la microbiota, fortalecimiento de la barrera epitelial que tenga un impacto a largo plazo, sobre todo en los primeros 6 meses de la vida que lo consideraríamos como esa ventana única de oportunidad. Y en los niños alimentados con leche humana sabemos completamente que la leche humana es un complejo nutricional, un tejido único, dinámico, variable, con diferentes cambios en su composición. Lo más importante a decir es que contiene bacterias que actúan como ese efecto probiótico y contiene oligosacáridos de leche humana, carbohidratos no digeribles que están en la misma leche, hay más de 200 tipos y actúan como el alimento específico para esta microbiota que está en la leche humana y que al colonizar de forma adecuada el tubo digestivo del bebé lo ayuda, lo encamina en esta programación inmunológica y sabemos que el principal, la principal microbiota o bacteria en leche humana son las bifidobacterias de una forma fundamental y vemos aquí lo que yo les comentaba. Cuando hablamos de prebióticos o carbohidratos de la leche humana, oligosacáridos, el contenido en la leche humana en el calostro son entre 20 y 24 gramos en un litro y en la leche madura 12 a 14 gramos por litro y son genéticamente seleccionados para ser fermentados por bifidobacterias. Cuando hablamos de niños alimentados con fórmulas especializadas, extensamente hidrolizadas, de caseína o suero, ¿por qué las fórmulas son efectivas en el tratamiento? Además de reducir la exposición a epítopes antigénicos conformacionales o estructurales de proteína de leche vaca y con eso reducir esa respuesta inmunológica, existen por la composición de péptidos, algunos tienen efectos inmunomoduladores que permiten obviamente la producción de citocinas antiinflamatorias que mejoren la producción de linfocitos T reguladores como son la interleucina 10, factor transformador de crecimiento beta y entonces existe un cambio desde la célula dendrítica para poder mejorar ese tipo de respuesta antiinflamatoria para evitar el pronóstico que ustedes ven abajo en la diapositiva de un desarrollo de tolerancia oral hasta los seis años en un 90%. Entonces las respuestas, las fórmulas terapéuticas tienen un efecto inmunomodulador para la inflamación, sin embargo, parecen ser que no son suficientes para poder tener un impacto en el pronóstico. Entonces cuando hablamos actualmente de inmunomodulación, prevención terciaria, hablamos de un efecto pasivo de esperar a que la respuesta inmunológica tenga un curso, obviamente por evitar la exposición a proteínas antigénicas, a un evento, a un paso más activo, a mejorar la microbiota de una forma más rápida y obtener los beneficios de este enriquecimiento microbiano adecuado desde el punto de vista metabólico, fisiológico e inmunológico en el tejido de infoidad o intestino. Los prebióticos, ya lo comentábamos, son componentes no absorbibles de la dieta, principalmente carbohidratos, que son selectivamente fermentados por microbiota, tanto el tubo digestivo del bebé, ¿de acuerdo? Y que tiene efectos benéficos, pero cuando está unido a un probiótico, entonces estaremos hablando de un simbiótico, que es una combinación de ambos, pero no todos los simbióticos son iguales. Entonces ya sabemos que el probiótico son microorganismos vivos, que cuando son consumidos en cantidades, dosis, tiempo adecuados, ejercen un efecto benéfico en la salud del huésped con un efecto cepa específico. Entonces vean ustedes, los prebióticos son un ingrediente de la dieta que son capaces de mejorar la composición microbiana de una forma muy importante, en una fórmula infantil, la mezcla de prebióticos con galactooligosacáridos de cadena corta y fructooligosacáridos de cadena larga, en una proporción 9 a 1, es de la mezcla más estudiada para prevención y tratamiento, sobre todo de enfermedades alérgicas. Y vean ustedes, la cantidad de este prebiótico es 8 gramos por litro, si recordamos la cantidad de oligosacáridos en la leche madura de 2 a 14, pues tiene una dosis muy cercana, entonces el efecto de este prebiótico al enriquecer la microbiota, pues tiene un impacto en el fortalecimiento o el fortalecimiento de la barrera intestinal, en un mejor efecto en la microbiota que incluso disminuye la adhesión de patógenos, es lo que hacen los prebióticos, tienen una estructura glicoproteica muy similar a los receptores del epitelio intestinal y entonces los patógenos en lugar de adherirse al epitelio se adhieren a este prebiótico reduciendo el riesgo de traslocación bacteriana y sepsis como en el paciente prematuro y además a través de la fermentación bacteriana tenemos la síntesis de metabolitos como son ácidos grasos de cadena corta que tienen impacto en el tubo digestivo, el butirato, el ácido butírico es el combustible para el colonocito y además tiene un efecto antiinflamatorio, disminuye el factor de necrosis tumoral alfa que tiene un impacto en la inflamación de las glándulas colónicas. En ese estudio in vitro podemos reconocer o identificar esos mecanismos inmunomoduladores de esta mezcla de prebióticos, galactóligosacáridos y fructóligosacáridos en la producción de interleucinas 10 pero también la síntesis de linfocitos T reguladores FOXP3 que forman parte de esta respuesta inmune adaptativa y entonces recuerden que están asociados a la inducción de tolerancia oral en etapas muy tempranas y cuando hablamos de suprimir síntomas alérgicos, en alergia a las proteínas de la leche a la vaca, esta mezcla de prebióticos tiene un importante efecto en la microbiota, entonces podemos tener una mayor cantidad de bifidobacterias con una expresión de citocinas antiinflamatorias. Estamos hablando de esa programación inmunológica con el crostal que dijimos con un epitelio intestinal menos permeable y entonces permite alcanzar de una manera ordenada, similar, lo más similar posible a la leche humana y en esta diapositiva donde se valora el efecto de esta mezcla prebiótica en pacientes de alto riesgo, obviamente con una fórmula extensamente idealizada pero con la mezcla de prebióticos vemos el impacto que puede prolongarse para la reducción de expresión alérgica en piel urticaria, menor número de infecciones y menor uso de antibióticos y tiene un papel fundamental sobre todo los niños con expresiones alérgicas que tienen infecciones recurrentes con uso antibiótico que puede aumentar el riesgo de desarrollar diarreas asociadas a antibióticos con clostridios difícil. Recientemente tuve la oportunidad en el consultorio privado atender una nena de un año seis meses con cuadros recurrentes respiratorios, con alergias documentadas, con infección por clostridium difícil, de tal suerte que si nosotros pensamos en este grupo de pacientes valoraremos la importancia de una inmunomodulación en etapas tempranas. El simbiótico es la mezcla de un prebiótico, también voy a decir no cualquier prebiótico, con un prebiótico, no cualquier prebiótico porque tiene un efecto cepa dependiente y podemos tener prebióticos que se llaman simbióticos, perdón, que se llaman complementarios. Un simbiótico complementario tiene un impacto en la microbiota comensal a donde va a llegar. Pero tenemos simbióticos energistas, ¿cuáles son estos? Donde el prebiótico que forma parte de la mezcla nutre o ayuda a permitir el crecimiento y desarrollo del prebiótico que se está administrando. Entonces el efecto de ambos es mucho mayor que por separado, aunque sepamos que el prebiótico tiene un alto efecto. Entonces los prebióticos recuerden que tienen un efecto dirigido inmunológico, endocrinológico, neurológico, son específicamente, eso es una enfermedad y cepa específicos, no todos son iguales y los prebióticos tienen esos efectos que ustedes alcanzan a ver ahí. Entonces es muy importante identificar la cepa probiótica que forma parte de un simbiótico y los ensayos clínicos que apoyan sus. Las bifidobacterias son obviamente las encargadas de la biocenosis, de lactante, esa composición microbiana, es la especie más frecuente aislada y es la que tiene ese efecto de tolerancia oral. Bifidobacterium breve forma parte de ese grupo o familia de microbiota y entonces se considera un simbiótico sinergista, es decir, este prebiótico va a permitir que bifidobacterium permanezca más tiempo en el tubo digestivo y más rápido. Recuerden que el prebiótico que necesitamos es el que pueda colonizar de una forma efectiva el tubo digestivo con el efecto metabólico, inmunológico, preventivo, terapéutico que estamos buscando. Y entonces yo les voy a mostrar los estudios que existen obviamente de esta mezcla de simbiótico en diferentes escenarios. Bifidobacterium breve M16V tiene efectos para inducir tolerancia oral, sobre todo, o sea, es una colonización temprana en las primeras 72 horas e inducción de linfocitos T reguladores. Y tiene efectos muy importantes en el manejo de esta marcha alérgica, es decir, la progresión a otras enfermedades alérgicas a través de esta programación inmunológica. Por lo tanto, una fórmula infantil que tenga un simbiótico sinergista, veremos qué estudios hay que favorezcan o que apoyan una colonización temprana, incluso en pacientes que nazcan por vía abdominal, que no hay un impacto en el crecimiento, que puede permitir prevención de enfermedades alérgicas, tiene un impacto en el tratamiento de alergia a las proteínas de la leche de la vaca y obviamente terminaremos la presentación. Cuando hablamos de colonización temprana, este estudio aleatorizado, vean doble ciego controlado, con 153 bebitos, con la fórmula infantil con simbiótico comparada con otras y veamos cómo bifidobacterium breve M16V fue captado desde el primer día, pero hasta la semana 6 todavía había casi un 40%, sobre todo con bifidobacterias y reducción de bacterias patógenas. Aquí estamos hablando de la capacidad que tenemos de poder inducir en etapas tempranas la tolerancia oral y ven además el efecto prebiótico con reducción del pH intracolónico, acidificación del medio y eso reduce la adhesión de patógenos de una forma muy importante y promueve evacuaciones blandas y suaves con aumento en la producción de metabolitos como el ácido acético. Cuando hablamos del crecimiento, una pregunta básica en el consultorio es cuando decimos te voy a dar una fórmula terapéutica, oye fíjate que además tiene un simbiótico, el papá se preocupa, oye va a crecer igual, tiene lo mismo que las demás y entonces siempre es importante comparar el crecimiento cuando se adiciona y además es obligado por parte de la casa comercial que lo haga, cuando se adiciona un alimento o elemento funcional no debe modificar el patrón de crecimiento y vemos en este estudio doble ciego placebo controlado 112 lactantes, dos grupos, uno con la fórmula del simbiótico, otro sin esta mezcla por 13 semanas, casi todos los estudios por regulación deben ser más o menos de 4 meses, con un adecuado crecimiento muy similar, muy similar entre ambas, muy similar con leche humana y sosteniendo los efectos metabólicos, reducción del pH intracolónico, efecto de los metabolitos, un efecto en la metabolómica muy importante. Cuando hablamos, ven ustedes, en niños con alergia a las proteínas de la leche de la vaca, la pregunta es, oye, también crecen igual y ha habido estudios posicionados, sobre todo con la doctora Rosen, cuando hablamos de que los niños con fórmula de aminoácidos podrían no crecer igual que los demás y alguno podrá tener sus observaciones, la suplementación en una fórmula de aminoácidos vemos en este estudio, en bebidos hasta 16 semanas, como el control en peso, talla, perímetro cefálico, fumo similar en el grupo con el simbiótico adicionado versus el que no lo tiene. Entonces, no hay y no debe haber un retardo en este crecimiento en este grupo de pacientes. Cuando hablamos de prevención de alergias, este estudio fue en 90 lactantes con dermatitis atópica, con un escolar mayor de 15, dos grupos, ven ustedes, exclusivamente alimentados con fórmula, uno con el simbiótico, otro sin el simbiótico por 12 semanas y hubo una mejoría en los pacientes con dermatitis asociada a IgE específica en el escolar. Sin embargo, estamos hablando justamente de este modelo de educación inmunológica con un enriquecimiento de bifidobacterias. Y cuando hablamos de síntomas respiratorios, porque lo que queremos siempre en un paciente con alergia y manejando alergia a las proteínas de leche a la vaca es prevenir el desarrollo de otras alergias y yo creo que es IgE específico, incluso no IgE, porque bueno, los no IgE pueden tener obviamente síntomas en piel y respiratorios. En ese estudio, que fue una continuación de los 90 lactantes, igualmente, vean, a un año se valoró la presentación de síntomas respiratorios similares a asma, broncospasmo, bronquitis y el uso de los medicamentos y vemos cómo 70% completaron el estudio, la prevalencia entre el grupo con el simbiótico 13.9% versus el grupo control casi un 34%, así como el uso antibióticos o medicamentos, perdón, para el control sintomático fueron mucho menores. Entonces estamos hablando que después del año el efecto tiene un plazo mayor que esta ventana de 0 a 6 meses. En prevención de alergia o de síntomas de otras enfermedades alérgicas en pacientes con alergia no mediada a IgE, vemos cómo estos cambios, perdón, en la microbiota, en este grupo de pacientes con alergia a las proteínas del chabaca no mediado, anticuerpos IgE específicos durante ocho semanas, demuestra un enriquecimiento permanente o persistente, vamos a decir, de bifidobacterias, comparado con el grupo control casi 36% versus casi 10%, 3 a 1. De tal suerte que cuando hablamos de la adición de bióticos estamos hablando de composición microbiana, estamos hablando de cambios en la dieta, en este eje dieta microbiota que se asocian directamente con la educación inmunológica en los primeros meses de la vida conocido como tolerancia oral. Pero no podemos manejar solamente ese momento inmunológico, sino el efecto a largo plazo como yo les he presentado. Cuando hablamos en el manejo estrictamente alergia a las proteínas del chabaca, el hecho de tener un probiótico, cepa específico como bifidobacterium breve, con un prebiótico en una mezcla ya estudiada con efectos en el sistema inmune indirectos y directos, juntos son capaces de sumarse en un efecto sinérgico para poder desarrollar la tolerancia oral en poblaciones de alto riesgo, en poblaciones con alergia a las proteínas de la leche de la vaca, con síntomas leves, moderados o severos en una fórmula de aminoácidos, obviamente con la inducción de linfocitos T reguladores, FOXP3, interlucina 10 y factor de crecimiento beta, es decir, modulación del sistema inmune adaptativo. Bifidobacterium breve tiene estos mecanismos inmunomoduladores, incluso disminución de IG específica que se ha estudiado. De tal suerte que el hecho de poder contar con un simbiótico, en una fórmula infantil, en el manejo alergia a la proteína de la leche de la vaca nos debe hacer pensar un par de cosas. Uno, que la alergia a las proteínas de la leche de la vaca sigue siendo un reto diagnóstico terapéutico y que el modelo de la dieta no solamente empieza con la fórmula infantil, sino también obviamente con la alimentación complementaria, evitar el contacto con alimentos contaminados con proteína de la leche de vaca los primeros 12 meses de la vida, aunque existen variaciones entre 9 meses para las alergias no mediados a IgE. Es muy importante evitar esos contactos y tomar en cuenta que pueden desarrollarse múltiples alergias o alergias a otros alimentos. La prevención de complicaciones nutricionales si nosotros no logramos alcanzar la tolerancia oral de forma adecuada en el tiempo adecuado que puede generar tratamientos prolongados con carencias vitamínicas importantes, vitamina A, vitamina D, calcio, que da lugar obviamente a efectos deleterios y la presentación de otro tipo de enfermedades alérgicas y funcionales o fisiológicas, vamos a llamar trastornos digestivos funcionales, que pueden obviamente estar asociados a un fenómeno de inflamación, a la proteína de la leche de la vaca. Por lo tanto los bióticos en esta ventana de la oportunidad permiten como una forma actual una herramienta terapéutica que debemos obviamente tomar en cuenta, fortalecer la barrera intestinal, lograr una microbiota benéfica, saludable y una programación del sistema inmunológico innato y adaptativo que nos permita alcanzar la tolerancia oral. Yo con eso termino la presentación, no sin antes felicitarlos y obviamente desear que disfruten mucho el Summit del Aspagan y tomen en cuenta todas las recomendaciones que salgan de esta presentación y del consenso que nos van a brindar próximamente a ustedes y les agradezco mucho su atención.